Con el diablo no se negocia, no se negocia. ¡Fuja! Todo el mundo sabe que Vicente Acero es una de las más fuertes del negocio. ¡Vengan para acá! ¡Eres la mejor mami del mundo! ¡Vincente! ¡Vincente! ¡Veganza para el versador de Tocobrita! ¡Vamos, vamos, vamos! Es Eteca Martínez. El capo de Tijona está vivo. Esta venganza tiene nombre y apellido. ¡Vicente! Señora Acero, estreno lunes 15 de octubre, 10-9 Centro, solo por Telemundo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!